Humberto de la calle salió en defensa de Gustavo Petro y Verónica Alcocer, la chillaera de las guacamayas opositoras. El senador afirmó que la oposición está tomando una postura incorrecta y del pasado para cuestionar las acciones del gobierno nacional. La filtración del dinero gastado por el gobierno Petro en la imagen de Verónica Alcocer ha sido un escándalo que sigue vigente en Colombia, lo que además ha provocado que varias figuras políticas del país planteen la posibilidad de retirar la imagen de la primera dama en el futuro. Por fuera de la discusión sobre los gastos de las esposas de los presidentes anteriores, la crítica principal a Gustavo Petro y su esposa es por las promesas de un mandato austero con las que el mandatario llegó al poder. Sin embargo, para Humberto de la calle, esto es una discusión que no es importante. A través de su cuenta X, el senador es candidato presidencial, ex vicepresidente de Colombia y una figura política de relevancia en el país, afirmó que durante varios años la derecha se había quejado de los señalamientos de Gustavo Petro, pero desde su opinión al discurso actual de la oposición no era útil. Mil veces nos quejamos de la insultadera de arroba Petro Gustavo, y no se diga que las baterías afines. Pero la chichadera de las guacamayas opositoras tampoco es útil, es parte del mensaje de Humberto de la calle. De la misma forma, de la calle afirmó que había varios motivos para oponerse al gobierno Petro, pero aseguró que el problema principal de Colombia no podía ser los viajes o gastos de la primera dama. Hay decenas de motivos serios para oponerse a Petro. En mi caso, desde la independencia, si bien reconozco algunos aciertos, el balance de suicidas me parece nocivo. Pero esa oposición de carátula de OLA es de una pasmosa banalidad. ¿De verdad el problema de Colombia si la señora Alcocer se aloja en la casa de la embajada o si le pagan un hotel? Por último, de la calle afirmó que le parece una idiotez tener que discutir sobre qué es un acto oficial o no, por lo que envió un mensaje contundente a la oposición del gobierno nacional, a quienes les pidió menos miel. Ahora el tema es si ir con el marido a ver el papa, es acto privado, oficial, semioficial o esotérico. Una idiotez. Querer un presidente oro o muy pronto un primer damo cartugo es tan futil como la fusión del virus de la vida que no se sabe qué galaxia. Gobierno, menos miel. Oposición, menos miel. Puntualizó de la calle al respecto. El defensor independiente de Petro. Aunque de la calle ha resaltado su postura independiente al gobierno nacional en el Congreso de la República, el excandidato presidencial ha resaltado en las últimas jornadas por mostrarse a favor del presidente Petro en los dos últimos escándalos protagonizados por el mandatario y su grupo más cercano. Ya que además de la publicación sobre la discusión por la figura de la primera dama de la calle también se pronunció respecto a la entrega de 500 millones de pesos que se había registrado por parte de PECODE a la campaña de Petro en 2022. Sobre esto el senador resaltó que recibiría críticas por su opinión pero que desde su postura no considera algo ilegítimo la entrada de dinero desde PECODE a la campaña de Gustavo Petro.